Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video de Halloween En esta ocasión les enseñaré como hacer una taradera en calabaza ¡Vamos allá! ¡Aquí! A una mini calabaza le trazamos un agujero lo suficientemente grande para meter unos colmillos de vampiro También trazamos unos ojos y una nariz y los recortamos Hay que tener mucho cuidado con el bisturí, no atravesarle los dedos No jalarlo hacia la mano, no jalarlo hacia ninguna parte del cuerpo Siempre apuntarlo hacia lejos de nuestro cuerpo Luego le metemos la dentadura de vampiro Y para que sea aún más terrorífico le vamos a colocar unos dulces en los ojos Y terminamos colocando dentro una linterna LED La cual vamos a prender antes de meter Y listo, bastante terrorífico ¿no muchachos? Wahahaha ¡Ja, ja, ja, ja! Esto ha sido todo en este video Nos vemos en un próximo video Hasta pronto, gracias por tu atención Recuerda suscribirte y darle like ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!